Alesis Fernández Quintana es un saetero sevillano de voz cautivadora que inició su andadura en el mundillo de la saeta, en la Escuela de Saetas de la Hermandad de la Sagrada Cena, actividad que supera ya, felizmente, los 25 años de existencia. Escuchando a Alesis nos podemos convencer de que un buen saetero se hace, no sólo con su aprendizaje, sino de una inmensa, profunda y sincera espiritualidad que asombra y emociona. Este joven de tan sólo 20 años, cofrade por encima de todo, acólito de su hermandad de San Benito y de la compasión parroquial de las Maravillas de María, sabe que el saetero tiene una especial responsabilidad porque por sus labios reza todo un pueblo. Es consciente de que la saeta es ante todo creencia y sentimiento por lo no necesario sólo voluntad y coraje para cantarla. El saetero emociona con su cante cuando él se emociona a sí mismo cantándolo. Y no habrá cantador perfecto por muy bien que diga a los cantes, sino vibra con lo que canta, identificándose con el mensaje de lo que intenta comunicar. Eso es lo que los cantadores llaman transmitir. Le he escuchado mucho decir que cuando no hay transmisión, no hay mensaje, ni hay cante bien hecho. Creo, pienso, que Alexis Fernández es una joven promesa que sabe transmitir, porque así me lo ha parecido cuando le he escuchado cantarle a la Macarena, a la Piedad de la Sagrada Mortaja, a la Esperanza de la Trinidad. Y aquí, en la Hermandad del Museo, lleva cantando tres años en el tradicional concierto de cuaresma, en el huequecito que le hemos hecho a la saeta entre las marchas procesionales. Os dejo con la voz, por primera vez, en la saeta solidaria, y espero que por muchos años, de Alexis Fernández Quintana. Muchas gracias. Aplausos 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 O Aplausos 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 Amén. 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 A hermosura, en tan grandiosa hermosura, mi reina. ¡Ay, mi reina del agua!